Hola chicas, gracias por estar aquí. El día de hoy te quiero compartir un paseo que hice hacia el Valle de Guadalupe. Pero antes, muy temprano, nos fuimos hacia Tecate a desayunar en un lugar que se llama La Cabaña del Abuelo. Esta vez tuvimos suerte porque la espera fue de solo 15 minutos. Casi siempre la espera son de unos 40 a una hora. Y pues ya saben, antes de entrar aquí checando las plantas. No sé si han visto un video donde yo tengo un cactus muy parecido a ese, pero el mío está pequeño. Aquí hay dos y miren nada más que grandes están. Pero ya a lo que vinimos. Aquí yo pedí un platillo que es carne, chilaquiles, frijol, dos huevitos estrellados, café, todo delicioso. Ahora sí, ya con la pancita llena, vámonos hacia Valle de Guadalupe. Eso que están viendo en el fondo es el parque eólico que se encuentra en La Rumorosa. Pues yo veo que parecen unos abanicos gigantes y producen energía eléctrica a partir del viento. Me encanta el paisaje que tenemos aquí en Baja California. Cuéntame si tú ya conoces Baja California, si alguna vez has pasado por aquí. Ya en el valle nos dirigimos hacia Casa Frida. Y para comer estaremos yendo a un lugar que se llama Kings and Queen. Ahí es donde estaremos comiendo. Y en Casa Frida vamos a hacer una degustación de vinos. Primera parada, aquí estamos en lo que es Casa Frida. La verdad me encantó el lugar, es enorme. Parece como si estuviera decorado para que en cada rinconcito te puedas tomar una muy buena foto. En serio que vale la pena venir hasta acá tan solo para tomarte la foto y subirla a tus redes sociales. Aún cuando el clima no te ayude como es el día de hoy, que estuvo todo nublado y frío. Así como están viendo, nada de sol. Aquí en el baño me sentí observada todo el tiempo por Frida Kahlo. Miren, este baño está rodeado de espejos. Aún en la taza. Sales igual, todo lleno de espejos. Te puedes ver de todos los ángulos posibles. La verdad está muy bonito, muy limpio y huele muy bien. Te digo que este lugar fue pensado para que en cualquier rincón que estés, te puedas tomar una buena foto. Después de este pequeño tour, es momento de pasar al área donde estaremos haciendo la degustación. Será de cuatro vinos, acompañado de cuatro chocolates y el paquete por persona cuesta 550 pesos. La verdad, te soy muy honesta. Yo pensé que las copas tendrían un poquito más de vino. Pero así, tal cual ves en la copa, es la cantidad de vino que me sirvieron por degustación. Pero con esas fueron suficientes para salir un poquito ya alegres del lugar. Y ahora sí, dirigirnos a comer. Porque ya se hambre, chicos. Este es el otro lugar que les había comentado. Se llama Kings and Queen y es un lugar 100% familiar. Todo el tiempo que estuvimos ahí, la música fue de reggaetón. Estuvimos como una hora y media, más o menos, o dos horas. Y solamente reggaetón. Yo pedí salmón. Y la verdad, muy delicioso. Un lugar es muy grande, muy bonito. Tienes que salir del restaurante porque los baños están afuera. Pero igual, en este viñedo también el baño muy limpio, muy espacioso. Y todo verde. La verdad, el tiempo estuvo muy bien. No estuvo tan frío. Y pues la pasamos muy a gusto. Sí volvería. Sí me gustaría que la música estuviera más variada. Pero pues es lo que hay. Aquí ya de regreso a Tijuana. Dimos una vuelta por las calles principales de Ensenada. Que también se veía un ambientazo. Gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos la próxima. No olvides suscribirte y darle like. Bye.